...tiene la palabra el diputado Leopoldo Moró. Señor Presidente, esta discusión se inició ya hace bastantes horas atrás con la intervención de un diputado del oficialismo que decía que se trataba de una discusión de carácter semiótico. Y la verdad es que no se trata de eso, pero fue orientada en esa dirección. Estamos usando eufemismos, estamos usando formas hipócritas de referirnos a una situación que me parece que es muy nítida y muy clara. A mí me pasa lo mismo que le pasa a muchos diputados, con una diferencia. La diputada Mayra Mendoza decía que ella no creía que una generación como la de ella iba a tener que estar discutiendo esto. Y yo, desde otra generación, debo decir que no creí que iba a revivir este tipo de situaciones en la realidad latinoamericana. Simplemente quiero decir que los golpistas nunca se dicen golpistas. Nunca se reconocen como tales. Y siempre tienen pretextos. En general, siempre han utilizado a lo largo de la historia el mismo pretexto o los mismos pretextos. Por eso no hay que manejar eufemismos. Los golpistas son golpistas y los pretextos son pretextos. Yo le voy a leer, señor Presidente, un pequeño párrafo de un discurso que dice, el gobierno provisorio que ha tenido que llevar adelante esta tarea para terminar con el abuso, el atropello, el fraude, el latrocinio y el crimen, proclama su respeto a la Constitución y a las leyes fundamentales vigentes y su anhelo de volver cuanto antes a la normalidad, ofreciendo a la opinión pública las garantías absolutas a fin de que a la brevedad posible pueda la Nación, en comicios libres, elegir sus nuevos y legítimos representantes. ¿Saben quién decía esto? Y se lo digo particularmente a mis correligionarios. José Félix Uriburu. En aquella época a los gobiernos populares no los calificaba de fraudulentos la OEA, que ha sido siempre un instrumento de las políticas del panamericanismo y nunca ha representado las políticas latinoamericanas. Bastaba con que el diario Crítica, la prensa y el Jockey Club dijeran que un gobierno era fraudulento para que se justificara un golpe de Estado. Y cumplió la palabra, llamó a elecciones un año después y como ganó el radicalismo, anuló las elecciones y mandó más de 500 dirigentes radicales presos a Ushuaia, mientras lo tenía preso a Yrigoyen en la isla Martín García. No es nuevo esto, no hacía falta que existiera la OEA, era suficiente con que la oligarquía dijera que había fraude para justificar esto. Y hubo 10 años de gobiernos fraudulentos. Recién se pudo salir de ese ciclo negro de la historia con la elección que consagró a Perón como presidente. Y después vino otro eufemismo, el 55, no era un golpe de Estado, ya se ha dicho acá, era la Revolución Libertadora, que también quiso darse una pátina de legalidad convocando a una constituyente con la proscripción del peronismo. Porque además venían arrastrando la doctrina de facto del año 30. También en aquella época le quisieron dar un carácter constitucional al golpe. Y la Corte Suprema, con el dictamen del Procurador Rodríguez Larreta, sentó el precedente de la doctrina de facto que después utilizaron todas las cortes en favor de los gobiernos de facto. Después vino también el golpe contra Ilia. Y yo le pregunto a mis correligionarios, ¿cómo compatibilizamos nuestra preocupación por el supuesto fraude en Bolivia para justificar una intervención militar frente a un gobierno como el nuestro que fue elegido con la proscripción del peronismo? Nuestro gobierno fue elegido con la proscripción del peronismo. Y sin embargo, el 28 de junio del 66, cuando se produce el golpe contra Ilia, lo repudia todo el arco político de la Argentina. En el mes de septiembre yo estuve preso en devoto con centenares de peronistas que salieron a enfrentar con nosotros el golpe de Estado y lucharon inclaudicablemente hasta el 72 para lograr elecciones libres y proscripciones. Es mentira. Y ustedes lo saben, que esto se encamina en Bolivia a una elección transparente. ¿Qué elección transparente? Se encamina a la represión, a la represión de los grupos paramilitares, a la represión del propio ejército. ¿Y qué decir de abril del 87, cuando por esa puerta entró Alfonsín y la Asamblea Legislativa, toda la Asamblea Legislativa se puso de pie para aplaudirlo en defensa de la democracia? ¿Qué hubieran dicho ustedes si el bloque peronista decía no, esto no es un golpe de Estado? Rico decía que no era un golpe de Estado. Que era nada más que un cuestionamiento al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, al general Río Sereñú. Cuatro días sostuvo esa teoría. ¿Cómo se hubieran sentido ustedes si el bloque peronista hubiera dicho no, no es un golpe de Estado? Técnicamente es un cuestionamiento al comandante en jefe. Felizmente el bloque peronista no dijo eso. Como lo recordó recién Lipovetsky, se fue Cafiero y se plantó al lado de Alfonsín. ¿Y qué consigna pusimos nosotros en la cadena nacional? No me digan que alguno de ustedes se olvidó. Pusimos la consigna democracia o dictadura porque decíamos que era un golpe de Estado que nos ponía frente a ese dilema. Y no es cierto que el pacto democrático lo selló Alfonsín. Alfonsín condujo el proceso democrático por donde debía conducirlo. Pero el pacto democrático se consolidó ese día. Cuando el peronismo se puso al lado del gobierno de Alfonsín y defendimos todos juntos las instituciones sin entrar en eufemismos. Sin decir, no, en realidad Rico está cuestionando las políticas vinculadas a derechos humanos. No, dijimos que era un golpista. Y ahí se selló el pacto democrático y se transformó en política de Estado. Política de Estado que después trasladamos al Mercosur con la cláusula democrática y trasladamos a todos los ámbitos. Ámbitos que han sido pulverizados ahora por los gobiernos de derecha. Por eso no se pueden aplicar esas pautas. Porque han sido pulverizados los organismos como el Mercosur, la UNASUR, la CELAC. No hay donde aplicar y donde debatir la cláusula democrática. Diputado. Entonces, señor Presidente, yo no quiero hacer una referencia de tipo personal, pero frente a algunas intervenciones siento que he fracasado. Siento que he fracasado en la docencia política. Solo me compensa saber que si en este debate estuviera Alfonsín en una banca, seguramente hubiera hecho el discurso más brillante y más contundente para decir lisa y llanamente, este es un golpe de Estado. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.